La Comunidad de la Comunidad 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 la Comun Sergio, para mandarlo a la embajada posiblemente. Uh, vale, pues... Se lo ponen aquí y se lo ponen a sacerazgo. Oh, manda un WhatsApp, que se me olvida. ¿Qué es esto? Nosotros ya tenemos WhatsApp, padre. Gracias, Agustín. Venga. Tiene todo su nombre. Quizás tú no te dejás a volar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pensionistas, obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! ¡No nos mire! 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 ¡También dejáis tu lucha! ¡Escucha! ¡También dejáis tu lucha! ¡Estamos aquí! ¡Luchamos también por ti! ¡Ayúdanos a luchar por tu pensión! ¡Ayúdanos a luchar por tu pensión! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de un tiempo de sufrimiento, porque algún loco así le ha pensado, le hicimos frente porque querían quitar lo nuestro y así salió. ¡Qué buen sabor que nos dejó! Cuando ese día sacó el pañuelo y se despidió. Ahora Pedro te toca a ti. Ojalá cierpes, si no ya sabes lo que no sé. Ahora que estamos muy expectantes, a ver si cambia la situación. Que no se duerman en los laureles, que no tendremos la compasión. ¡Qué buen sabor que nos dejó! Cuando ese día sacó el pañuelo y se despidió. Ahora Pedro te toca a ti. Ojalá cierpes, si no ya sabes lo que has venido. Estamos ya bastante cabreados, piensa tú bien lo que vas a hacer. A ver si un día por fin tenemos lo que tan fácil se nos quitó. ¡Qué buen sabor que nos dejó! Cuando ese día sacó el pañuelo y se despidió. Ahora Pedro te toca a ti. Ojalá cierpes, si no ya sabes lo que has venido. ¡Que bien lo que has venido! ¡Que bien lo que has venido! Que las pensionistas, que las pensiones no quieren hacerlo, pensiones para aquí, pensiones para allá, pensionistas para adelante, gobierno para atrás. Los pensionistas, tenemos un deseo, que las pensiones no quieren hacerlo, pensiones para aquí, pensiones para allá, mejor las pensiones que no quieren hacerlo. ¡Aquí estamos los pensionistas! ¡Aquí estamos los pensionistas! Si se corre, si se corre, pero nos quieren, si se corre. ¡Qué nos quieren! ¡Qué nos quieren! ¡Qué nos quieren! ¡Qué nos quieren! ¡Qué nos dejarse! ¡Más implicarse! ¡Qué nos quieren! 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 ¡Qué nosוטa! ¡Qué nos Definitely! ¡No hay capacidad y defensa en bestia! ¡Escucha! ¡También está en su lucha! ¡Joder! ¡Escucha! ¡También está en su lucha! ¡Joder! ¡Escucha! ¡También está en su lucha! ¡Y dan de represión! ¡Y dan con discusión! ¡Y dan con discusión! ¡Y dan con discusión! ¡Aquí, ¿no? ¡Ay, qué mal! ¡Llamas a su aboglio! ¡Para la aguas! ¡Ah, bueno! ¡Sigo! ¡Yo les hice un pará! ¡Sigue! ¡Buenos compañeros y compañeras! hemos llegado hasta aquí a pesar de los elementos veníamos a manifestarnos, no ha calado ni ha pasado frío así que solo nos queda deciros enhorabuena por ser capaces los 350 que hemos estado en la manifestación de continuar hasta aquí estos 350 se tendrán que convertir en muchos más en los próximos días porque los problemas siguen siendo los mismos nuestra lucha sigue siendo la misma y nuestra determinación la misma por eso compañeras y compañeras gobierne quien gobierne las pensiones se detienden gobierne quien gobierne las pensiones se detienden gobierne quien gobierne las pensiones se detienden las pensiones se detienden las pensiones no se detienden se detienden las pensiones no se detienden Las pensiones no se renden También tenemos que decir que son muy contentos de todos los compañeros y compañeras de geniatría y de resto de colectivos que se van sumando a estas movilizaciones porque en el fondo todo es lo mismo Estado del bienestar, pensiones, ley de dependencia, sanidad, enseñanza aquí es bien recibido todo el que viene a luchar y a defender el estado del bienestar Con esto compañeros solo os quiero despedirnos y quedarnos invitados para la próxima Todos los lunes, ya sabéis, en Cada Pueblo y mañana día 3 inauguramos el mural que de forma solidaria han hecho los compañeros y compañeras de Cabezón de la Sal Le vamos a inaugurar, entre otros invitados vendrán los responsables de las coordinadoras de pensionistas de Vizcaya y de Baracaldo Ellos nos explicarán un poco más por qué son capaces de hacer lo que hacen Pero además estaremos todos nosotros disfrutando de un día en el cual ese mural significa la determinación de los pensionistas por conseguir nuestros objetivos ¡Todos a una! ¡Vuelta a la Galicia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, castro, castro y viales! ¡¿Ya?! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo todo! ¡Venga! ¡Bueno, pues venga! Con esto hemos concluido esta manifestación ¡Dios! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale! ¿Vamos a mentir que si van a dar... van a hacer un comunicado aquí por parte de... ¡Peniatría! ¡D1! Vamos a ver, el EBEP, Estatuto Básico de Empleo Público, el EBEP, el Estatuto Básico de Empleo Público por una disposición transitoria, la tercera, es desde el año 1995 el responsable de que todos los técnicos sanitarios estemos bloqueados en la categoría C2. Cuando una publicación del Boletín Oficial del Estado desde el año 1973 nos cataloga en el grupo C1 por tener unos estudios de grado medio. Exigimos que se desbloquee de inmediato. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto nos lleva el puerto de miseria! ¡El puerto de miseria! Para quien está cuidando a la persona más débil en este momento. ¡Dignidad para los trabajadores! Vale, bueno pues nada. Las próximas movilizaciones que sigamos haciendo ya seguiremos convocando y como comentaba antes el compañero Gonzalo, todos los lunes, todos los lunes en los ayuntamientos de Castruldiales, Laredo, Santoña, Colindres, Astillero, Mariana Alcamargo, Santander, Correda Vega, Cabezón, Reynosa. ¡Bien! Entonces en los ayuntamientos y plazas nos reunimos todos los lunes. ¡Estáis todas y todos convocados! ¡Que no pare la lucha! ¡Que no pare la lucha! ¡Que no pare la lucha! ¡Que nos está quitando todos nuestros derechos! La clara de la alma al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendí. Gracias por ver el video.